Yo te propongo que compartas mi bohemia y que sepas valorar a la pobreza será como vivir en una isla a la voz naturaleza por eso yo no debo alejarme de ti si lo único que hago bien es amarte no hagas que me sienta un ser inútil ahora que ya sé a qué dedicarme hay infinidad de carpinteros y no sé qué cantidad de comerciantes hoy descubrí que soy de conexión tu amante no lo olvides hoy yo descubrí que soy tu amante sin darme cuenta comprendí que tú eres lo mejor de mis momentos hoy yo descubrí que soy tu amante el amor que vivimos tan loco y apresurado es nuestro escape del mundo que nos rodea suscríbete al canal las al podcast ay 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 vamos ay 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 ¡Suscríbete!